Así es amigos, saluditos, esperemos que se encuentren bien, pues por acá estamos hoy Agarró fuego el fuego de Aura, miren Agarró fuego el fuego, miren de Aura, ahí ya juntó el fuego Así es amigos, saluditos, ahí está Aura hoy, ahí está Francisco, ahí está la niña Magalí Hola amigos, así es, ahí está cocinando Aura Francisco, ¿por qué no jalando un poquito tu ventana, Francisco? Jajando un poquito la ventana y su papá Ahí ya cambió la cosa, un poquito, nomás deja de abierto Ahí déjela A ver, dice un poquitillo ¿Será? Sí, un pelito, una pulgada Ahí está, ahí está Ahí les entra aire, si no se van a coser ahí del gran calor Y así lo voy a estar haciendo cuando grabamos aquí Sí cabal Sí pues amigos, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy por acá nos encontramos nosotros Nuevamente acá en casita Y bueno pues el día de hoy Vamos a hacer lo que son unos Deliciosos camarones fritos Con Rostizados Ajá, rostizados con lo que es También vamos a hacer unos pescaditos, miren Ahí está Ajá, así es Espérate mamá No sabes si está bien Bien Ah, bien, está bien Si es que a veces mueve en la cámara Sí Sí Entonces por acá tenemos harina Sí pues Y por acá le vamos a poner el sal de cebolla ¿Verdad? Sí pues así es Vamos a hacerte para allá un poquito Sí Ajá Así es Y se lo vamos a vaciar para que vaya Mire que nos trajo limón Ayer fuimos al palito a enfocar Sí Y nos trajimos Y nos trajimos ya solo esos pies Otro día Otro día, primero Dios Sí Así es Pues ahí están ellos haciendo los preparativos Ahí está Francisco pelándonos Pelando Le decimos nosotros Aquí van Puro chapines para hablar Y otros dicen Quitándole la cascarita Sí, entonces hoy vamos a hacer lo que son Unos camarones Pescaditos Y también este Una ensalada de Lechuga con pepino Para el almuerzo Sí pues Ya que Por acá pues Muy emocionados con Francisco Dice que él está emocionado Porque ya Terminó su año escolar Ajá, qué bueno Y los cohetes chicos Y los cohetes No hay No hay cohetes Y el pastel de alegría Que En otro lado Si se tienen Para trabajar Ah ya Sí pues En Guatemala Si no quiere Sí pues Bueno, no ha salido de sexto Este todavía Eso ya es cuando salen de sexto Pero ya Ahorita que Él está en quinto Primario Pues Pero bien Es verdad Es bueno Irles haciendo algo Para que ellos También vayan Y viernes pues Y se animen más Y que echen más ganas Al estudio Vamos a ver Porque Eso es lo que ellos Tienen que hacer Echarle Sí así es Porque como le digo yo El estudio no te va a servir Solo para ahorita Te va a servir Para toda la vida Sí así es Es un buen trabajito Ajá Tienes que tener Un bonito estudio Si no No se lo dan No se lo dan Ajá Así es Tienes que estudiar muchísimo Así es pues Entonces por acá Tenemos unos pescados Miren Tenemos pescados Y camarones Ajá Así Ahí está Ahí está Esto es lo que vamos a hacer El día No mamás Es de cara Nena De cara Dete cuenta Mira para allá Ahí Ahora se te va a ir Para otro lado Ay Se fue para otro lado Ahí está Entonces el día de hoy Vamos a hacer esto Ajá Para hacerle ahí pues A Francisco Sí pues Él pues Gracias a Dios Se portó bien Todo el año ¿Verdad? Ajá Ganó su año escolar Bueno pues Yo lo sabía Que él Primero Dios Iba a ganar Que se pueda también ¿Verdad? Sí Sí Pero a lajas Yo sabía Que él iba a ganar ¿Verdad? Porque la verdad Que le ha echado ganas Y yo también Le he estado apoyando Porque uno de madre Media vez Uno puede Hay que enseñarle a sus hijos Sí pues Ahora pues Lamentablemente Hay madres y padres Que no han estudiado ¿Verdad? Entonces Cuidado mamá Cuidado nena No mamá No Cuidado nena No le voy a dar nacido Y se sienta Sí Uy ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son maguita? Maguita Siéntese ahí Siéntese Siéntese Eso Ahí no le pasa nada Vaya más Prevenir No sé Que va a echar aceite Encima Ah Dios guarde Dios guarde Sí Si Ahí estamos calentando el aceite Si una vez Una señora Estaba cocinando La estufa Ya grande La señora Sí, verdad Una señora Estaba cocinando Una su estufa Y la conocía yo pues así Es casi familiar De nosotros Ajá Pero se fueron Por ahí Por Petén Y que si dice Que se le escapó el aire Al cilindro Al cilindro Y como ya estaba en la mesa Dice Se le escapó el aire Y agarró y amarada Dice Agarró y amarada Al cilindro Dice Y mire usted Dios guarde Se quemó un poco Las manos Y vaya que la sacaron Luego al hospital Gracias a Dios Pues ellos tienen facilidades Para usted Ajá Hoy están allá Por Por allá Por Petén Se encuentran hoy Y la lechuga ¿Cómo se hace? La lechuga picada Es peligroso Eso de arrimarse Y no sé Cuando están cocinando Ay peligroso Eso es peligroso Hay que tener cuidado Mayormente los niños Para uno ya de grande Sí Así es amigo Ya le echaron ¿Cómo le llaman eso? Condimento Condimento Miren Cómo quedaron Sí Ahí está Ahí quedaron Ahí Coloraditos Coloraditos Ahorita lo vamos a poner Por acá Sí pues así es Sartén Ajá Ahí está Miren Listo Vamos a comer listo Sí pues así es Ya que los niños Abran risco Más que todo Pues desde la vez pasada Que lo llevamos adelante Cojate Con amor de cumpleaños Ah Dice que le gustaron Los camarones Sí pues Qué bueno Ajá Pero Aquí cuesta Que pasan vendiendo Hasta hoy Y pudo pasar el carro Mmm ya Ajá Y eso Sí pues también Yo creo que no va a caber Si no van a caber Mira y lo echar Ah no hay otro Sí pues ¿Ese ve? ¿Ese? Mieres Ajá Pasarle agua Vaya francés ¿Ese al hijo No le voy a puse agua? Allá no la ve Sí Pasarle agua Miren cómo se pusieron Ya los camarones Ah Ya vieron amigo mío Así es Vean la lechuga Este bulto No le cabe la lechuga Sí Ajá ¿Ya chicos le pusieron rojo? Ah Sí Sí pues Ajá Sí pues amigos Pues miren Vean ahí están ya sacando Los primeros camarones Miren Sí ya salieron los primeros Pues ya están ricos Están ellos chicos Se ven ricos Sí Yo ahí también hice la ensalada Sí Ahí ya hizo la ensalada Qué bueno Miren chico Ahí está aprendiendo a cocinar Ajá Pero ya tengo tu mano francisco Ahí está miren amigos La ensalada que hizo francisco Ahí está miren Ahí está Puso tomate Cebolla Pespino Pespino Y lechuga Qué bueno Yo pues haciendo acá los camarones Así es amigo Ahí están vean Qué bueno Ahorita vamos a poner los demás Qué bueno miren amigos Ahí está Camarones empalizados ¿Sí? Ajá Ahorita voy a poner los demás ¿Ves? ¿Qué es lo que está viniendo? Está bueno Sí puede ¿Qué es lo mismo ahora? Ajá sí Así es Miren que hay algún Cuidado un poco Brinca Ah brinca Pues Dios guarde Si le cae a uno Brinca y más El brinco que le saca uno Dios guarde Más va a brincar Más voy a brincar Sí Sí ahí está Ajá Por acá tenemos la otra sarténada ¿Ya ves? ¿Sabías? Nos falta otro poquito ¿Ves? Sí pues así es amigo Me falta ahí Entonces pues por acá Friendo camarones Y de último vamos a fríer los pescaditos también Los pescadones miren amigos Ahí están Son 3 libras Ahí están miren amigos Sí son 3 libras de camarones Puedes ver que los dieron bastante Una libra un poquito así Dando mucho pesa Ajá así es Ajá Así es amigo Pues como ven ahí ya Ya están los últimos pescaditos Ahí miren en el fuego Camarones Pescaditos son solo 3 Porque es una libra Ahora camarones pues sí Son bastantes Sí pues yo Ajá Para que nos quitemos la gana de comer Ajá Sí miren Entonces ya estamos cocinando por acá los últimos Ya puse los pescados Por acá están todos los que ya cocinamos Miren ¿Cómo están patito? Así es Hoy no cerraron la ventana Ajá Ahí están Bien doraditos Ahí están Sí pues Ahí salieron Bien doraditos Ahí están miren amigos Ya están doraditos ahí Entonces Entonces Así salieron Sí Faltan todavía Miren amigos Sí Entonces Entonces Esta es una gran bendición Te la gana de comer camarones ¿Verdad Chismos? Sí pues Te la gana de comer camarones Sí pues Entonces Ay Es campechado Lo que le decimos al chico Que leche ganas al estudio ¿Verdad? Sí pues así es Para seguir adelante Y el otro año te ganas un premio más grande Sí pues Y se ganó una Una cocinada de camarones Hoy te ganaste la preparada de los camarones Se ganó la La cocinada de camarones así A la barbacoa Empalizados Empalizados Sí pues Camarones empalizados Mira yo ahí Para carne Para pollo No más Sí es cierto Para estos Solo así no más Empalizados Empalizados Ese chico comió en la cocina Que está ya feliz Sí Así es amigo Pues ahí están Ven ustedes Que ya salió todo Y entonces Miren ya se va a grabar Ya va Ajá Ah de veras Amigos miren Se le dieron vuelta Un pez grande Ahí mismo ¿Puedo ser ya? Sí pues Así es Así es Amigos se me cuidan Adiós amigos Díaz 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 Gracias.